No quiero obligaciones, no se nos queda Así nadie me pregunta, así hago lo que quiera Lo que quiero es fácil, yo no quiero compromiso Ya yo soy bien grandecita Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor para hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo En mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara, en tu pecho y tus manos parecen escanchas Y los besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Y no puedo juzgarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento Ya no puedo seguir fingiendo, todo se acabó Ya no siento nada al hacerlo contigo, seamos amigos Lo siento mi amor, lo siento Ya no puedo seguir fingiendo, todo se acabó Fue bonito mientras duró, no puedo seguir fingiendo Lo siento mi amor, ya no puedo seguir fingiendo, todo se acabó Lo siento mi amor, eso se hace un recuerdo Me pilla de ti y no quiero nada Tu puerta cerrada como tiende en madrugada Tú lo prometiste, nada cumpliste Por esta te paso, esta mami perdiste Y que ahora vuelvo a encontrar Viva una novela apasionada Y un nuevo iPhone solicitado Ahora la retaja esta mami perdiste Oh, oh, oh Es que tengo un nuevo amor que me da Ay, me da, me da Como me hace el amor me gusta A la medida justa Es que tengo un nuevo amor que me da Ay, me da, me da Me da cariño y ternura pero con maldad Ay, mamá Es que tengo un nuevo amor que me da Ay, me da, me da Es que me trae mucho regalito Ay, qué lindo Es que tengo un nuevo amor que me da Ay, me da, me da Él me da De lo rico es cantidad Ay, me da, me da Ay, me da, me da Porque llegaron las que mandan Las que tienen el control Ay, me da Ay, me da Con tentación A fuego Pero esta vez con Aswell Jan La princesa de Perú Le dimos con palo Yo no para mamá Es que tengo un nuevo amor que me da Ay, me da Ay, me da Ay, me da Él me da De lo rico es cantidad Ay, me da Ay, me da Y Alêm No 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 ¡Gracias!